Con el propósito de favorecer la movilidad y evitar aglomeraciones en las líneas del metro de la Ciudad de México, se puso en acción un programa de remoción de locales comerciales que no cumplían con la documentación en regla ni las normas de protección civil establecidas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Así, desde el inicio de la actual administración, se han retirado 206 establecimientos de la red que dificultaban el tránsito de usuarios. A través del área de permisos administrativos temporales revocables del metro, se han retirado a la fecha 104 módulos, 30 vitrinas ilegales y 72 teléfonos fijos. Entre las acciones más recientes se encuentra la realizada en la estación Tacubaya de la línea 9, de la que se retiraron 11 locales comerciales en común acuerdo con los concesionarios de los locales para que sean reubicados, permitiendo de esta manera mayor amplitud en el transbordo y agilización del traslado.